Estoy de acuerdo con eso, pero no me hacen. Fernando Rico, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿De casualidad, Fernando, estabas escuchando el programa? Sabés que no, porque estaba cenando con mis hijos y ahora lo puse recién, hace cinco minutos. Con tus hijos. A ver, perdón, a ver si podemos tener más retorno de acá, Rubén, porque yo lo escucho muy bajo. A ver ahí, Fernando. Yo te escucho perfecto, ¿vos me escuchás bien? Ahora bien también, ahora bárbaro. Está perfecto. Veníamos hablando, Fernando, y más allá que es una nota o entrevista, a mí en estos casos me gusta que te sientas uno más de la mesa, en realidad, por más que te tiremos temas, preguntas, disparadores, ¿no? Y veníamos hablando un poco de lo que pasa en Argentina con Fernández, lo que pasó o pasa en Venezuela con Maduro. Ahora, despacio, chiquito, tocamos lo que es Biden en Estados Unidos, lo que es ser presidente de un país y lo que es Estados Unidos. Lo trasladamos a Peñarol y algo que, por lo menos para mí, ya pasa la... rebasa cualquier vaso, ¿viste? Algo que me parece poco serio, poco creíble. Es más, yo pensé que era mentira, pensé que era una fake news, que era una mentira cuando lo empecé a ver, lo que pasó con el cuadro, por si alguno de los que nos está escuchando no sabe lo que pasó, Peñarol en el hall de Los Palcos puso un cuadro, un pintor que creo que está dentro de la lista, por las cosas que leí, de la lista que llevó a Rulo el presidente, donde aparecen varios personajes en ese cuadro. No sé si los que hicieron disimular o lo hicieron abiertamente, entre los que se distinguen al vicepresidente, al presidente Peñarol y algunas personas más. Entonces, Fernando, también me gustaría saber, en tu condición, primero como una persona, ¿no? Después, como hincha de Peñarol y exdirigente, y exdirigente que estuvo con grandes dirigentes, ¿qué te despertó? ¿Qué te despierta? ¿Qué te deja cuando ves eso, Fernando? Mirá, me pasó exactamente lo mismo que a vos. Me mandaron un WhatsApp con el cuadro, y digo, esto es una fake news, una broma, es algo que están haciendo por hacer. Pero cuando me dijeron que era verdad, no lo podía creer, la verdad es algo... No lo puedo creer, la verdad que hagan eso con la imagen de ellos, es una cosa ridícula, no la entiendo, no sé qué buscan, no sé qué afean el estadio, no sé, no entiendo. La verdad no entiendo qué quieren hacer, me parece que es un cuadro, como dijeron hoy, tiene que estar en tu palco privado, en tu parrillero, en tu casa, pero no en el estadio, no en el estadio de Peñarol, que es un templo, que es sagrado para el hincha de Peñarol poner un cuadro de eso, la verdad. No, 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 no lo puedo creer, la verdad es... Es algo que habría... No sé si pasó por el consejo, si van y cuelgan pinturas en el estadio de Peñarol como que fuera a la calle, porque estás hablando del estadio de Peñarol. La verdad, no, 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 yo si fuera dirigente hoy, si fuera dirigente hoy lo llevaría al consejo y lo pondría a votación para sacarlo. La verdad, yo haría eso. Yo te iba a decir eso, ¿no? Está bien. Vos ya no sos dirigente y por lo que hemos hablado a veces... Tiene una vinculación permanente. Por eso, tenés una... Sí, sí, eso sí. Pero estás por lejos de lo que pasa en el día a día en el consejo hoy, ¿correcto, no? Correcto, 100%, no estoy en el día a día. Pero te iba a preguntar eso, si no es algo para que se trate en el consejo directivo y... Pero sin duda, sin duda. Yo creo que alguna persona coherente del consejo directivo va a decir, muchachos, vamos a votarlo. No, si no yo voy, voy, soy dirigente, voy, llevo un cuadro mío con mis hijos y mi familia y lo cuelgo en la entrada de Peñarol. Por favor. Por favor, es una falta de respeto a Peñarol hacer eso. No sé el grado exacto de relación o de amistad, pero sí vos lo tenés con el expresidente Damiani y lo tenés también con el presidente honorario Sanguinetti, ¿correcto, no? Sí, sí, sí. No son cosas que también por ahí... Y Juan Pedro, soy amigo con Sanguinetti, varias veces vemos, por ser amigo del hijo y de la familia Sanguinetti, varias veces vemos algún partido Peñarol en la casa del expresidente, que es un placer ir a la casa del expresidente. No es algo que también de repente podrías hablar con ellos, consultar con ellos por el grado que tienen... Ya te digo, lo primero que habría que hacer es algún consejero que diga, señores, esto pasó por el consejo, se puso a votación, pongamos la votación. Y si ganan la votación, están todos locos. Para mí la votación debe ser 9 a 2, y los únicos que tienen que votar a favor son los que están en el cuadro, nada más. Sí, es muy probable que... Porque los compañeros de ellos pueden votar eso. Sí, sabés que igual 5 votos va a haber, y probablemente... Bueno, 5, pero son 6 en contra, yo no sé. Y habrá que ver la posición de Novi. Si sos coherente no lo podés votar, Julio, si sos coherente no lo podés votar. La verdad, si fuera mi imagen, yo digo, no, no cuelgues, por favor, no me hagas eso, no me hagas pasar esa vergüenza. No hagan eso, no lo pongan ahí. Traelo para mi casa, traelo, pero no pongas eso en el estadio Peñarol, por favor, es una vergüenza, no me hagas eso. Si fuera mi imagen yo no la dejaría poner, sin ninguna duda. Lo otro que discutíamos acá, Fernando, que creo que hay cosas que tienen que ir más allá del resultado. Veníamos hablando de qué es el todos juntos, poder ir todos juntos atrás de gente que no te representa, creo que no tiene lógica. Y creo que esto, cosas como estas que están pasando, ya van más allá, que lo podemos hablar si estás de acuerdo o no con el periodo de pases, si te gusta más o menos la ciudad deportiva, si te parece mal o bien iluminar las acacias. Creo que esto va más allá de cualquier resultado deportivo, va más allá de cualquier cosa. Por eso creo que deberían en otro nivel también hablarlo y tocarlo, porque más allá del mal gusto, creo que representa algo hasta peligroso, ¿no? Hasta qué punto, no voy a ponerme paranoico, pero hasta qué punto se sienten dueños del club, ¿no? Claro, claro, solo, a ver, creo que Maduro pondría un caballero de él en cualquier lado, si lo estabas hablando hoy. Y los monumentos que ponen la candidatura. Pero estás de paso, pero estamos todos de paso, pero es mucho más grande que todos los jugadores, que todos los dirigentes. Y no podemos hacer esas cosas, esos egos y bobos que tenemos de poner una imagen nuestra, no puede ser, la verdad. A mí cuando me enteré que era verdad, digo, bueno, espero que algún consejero haga algo para sacarlo, y si no, bueno, que piensen, que razonen, que digan, no, muchachos, los mismos que están en la foto, no, esto no es para este lugar, es para otro lado. La verdad, no es para el estadio de Peñarol, la verdad. A ver, de los dirigentes que estaban antes, de los grandes dirigentes, yo me imagino a Cataldi haciéndose poner un cuadro ahí, de ese estilo, no, no, no existe, Cataldi, Damiani, hubieron dirigentes monstruosos en Peñarol que no hubieran hecho eso nunca, estoy seguro. Estoy seguro que no lo hubieran hecho. Creo, lo delizaste ahí suavemente, un cuadro de ese nivel, porque si mañana vos pones un cuadro de cualquiera de esos presidentes que nombraste, y habrá más en la historia de Peñarol, pero los por lo menos más fuertes y conocidos recientes, Welfi, Cataldi y el contador Damiani, si están en un cuadro, ellos como un retrato, lo que hicieron, bueno, creo que estarían... La galería de presidentes haces, si querés, querés tu imagen en el estadio, haces una galería de presidentes y ponés cuadros de todos los presidentes de Peñarol, desde Henderson hasta Arruglio, ponélos todos y tenés tu imagen en el estadio, pero dale nivel. Recuerdo que en el Consejo Directivo estaba eso, ¿no? En el Consejo Directivo está, está la foto de todos los presidentes, por supuesto, está. ¿Querés hacer lo mismo en el estadio? Hacelo. Todos los presidentes de la fundación de Peñarol, lo hacemos, pero en un cuadro así... Aparte, no sé con quién hablaron para ponerlo ahí, fueron, lo pusieron... No, 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 la verdad no. Es más, ese pintor que vos decís, hay un cuadro de él en el Consejo. Él ha pintado un cuadro ya en el Consejo. Es Castañet, ¿no? Sí, Castañet, sí. Se ha hecho un cuadro, él siempre hace cuadros de Peñarol. Ese era un cuadro abstracto. Sí, de la locomotora. Sí, que representaba otras cosas. Sí, 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 pero no era la locomotora con la cara de Damiani adelante, era la locomotora. Es un cuadro que en el Consejo y nada más. Claro, claro. Fernando, vos en las elecciones pasadas tomaste la decisión de no participar, no estar con ningún grupo y estar totalmente por fuera. O sea, cuando ves estas cosas, ¿no te dan ganas de alguna forma involucrarte o hacer algo? O miramos, los chinchas y socios de Peñarol, miramos impávido lo que está pasando. Cuando uno está afuera, primero, después de tantos años se extraña no estar. Pero bueno, tomé la decisión y no me arrepiento porque no soportaba otros años más con la misma presidencia y con tanta cosa mal hecha. Pero la verdad, sí se extraña y pienso que... Pero hay gente, tengo amigos en el Consejo, voy a hablar con ellos, voy a decirles vos, muchachos, hagan algo con esto, la verdad es espantoso, no pueden permitir esto. No sos dueño, pero sos presidente, pero no sos el dueño, no podés hacer lo que querés. Sí, sí, yo creo que la masa societaria y los chinchas de Peñarol se merecen que los que hoy están en el Consejo Directivo pidan explicaciones. Claro, querés hacer un cuadro con la hinchada y ponerlo bueno, hace un cuadro con la hinchada y ponelo. Pero no con imágenes de nadie, con imágenes de hinchas abstractos. Porque nadie representa a Peñarol, nadie puede poner una imagen de uno. Peñarol tiene un millón y medio de hinchas, así que vas a poner un cuadro con imágenes de uno poco. No, no, está mal, está pésimo lo que hicieron. Una falta de nivel tremendo. Fernando, mi objetivo era escuchar esto de alguien que, como siempre, como todos, con aciertos, con errores, estuvo en Peñarol, nació en Peñarol, porque cuando hablamos de los grandes dirigentes, y seguramente Miguel podría ayudarnos a hacer memoria, también hay que nombrar a tu padre, que estaba en una segunda línea, por decir, nunca fue presidente, pero vaya, ¿no Miguel? Miguel, sí tuvo importancia a Madrid Serrico en las presidencias de Washington Cataldi, ¿no? Por supuesto, eran personajes, porque esos eran también los dirigentes de las instituciones de esa época, que se repetían cada uno de ellos como si fuesen jugadores del equipo. Y además era así, ellos jugaban su partido, y lo hacían, por el fútbol uruguayo, los dirigentes, los que me tocó conocer, de una manera muy efectiva, pero también con un estilo que hoy no se ve, porque es cierto, insisto, hay un montón de cosas, Fernando, que quizás vos puedas entender, o compartir o no conmigo, de que yo no soy hincha, y al que le tiene que doler esto, o el que tiene que aceptar esto, es un hincha, porque no nos involucra a los otros. Involucra a todo aquel que, con el sentido de pertenencia de Peñarola, al entrar en un hall, pueda ver eso que puede gustarle o no. Aquellos dirigentes nunca caerían, eso sí es cierto, cualquiera lo puede decir, es una cuestión de sentido común, nunca caerían en permitir algo que, al primero que le molestaría, sería el supuesto protagonista, porque nadie, en su sano juicio, o por lo pronto, en lo que somos o fuimos, los uruguayos, nos gusta, nos gusta el culto a la personalidad en algo, con lo que sos además contemporáneo, no podés estar hablando así de mí cuando yo aún estoy. A ver, mi padre, si viviera, no quise hablar de él por la generalidad de la ley, hablé de otro grande dirigente que tuvo una parte, mi padre tuvo muchísimo, mi padre jamás se hubiera permitido que se pusiera eso ahí con la imagen de él. No, Goldi, pensale que quieras. En Goldi, no sé, no sé, que quieras, tuvo el Tano Zeny en su época. Por supuesto, ahí tenés, ahí tenés, no fue presidente, pero mirá la fuerza que tuvo, y si vas al otro lado, al lado nacional, el otro lado con respecto a vos, también recordarás un montón de dirigentes que siempre estuvieron y que siempre la pelearon. Siempre, y sí, era de la otra época, una época que será que somos viejos, pero me gustaba más como era en ese momento que ahora, pero bueno, era más, era distinto el futbolante, era otra cosa, pero bueno, ahora manda la televisión y manda el dinero, en aquella época era todo más artesanal, había que tener mucha más inventiva, no había el dinero que hay hoy, y Peñarol ganaba todo, así que tan malos dirigentes no fueron, y ninguno de esos dirigentes de esa época hubiera permitido poner ese cuadro ahí, lo tengo clarísimo. Fernando, el objetivo era este, que como alguien tan vingulado... No, vos siempre lo querrías sacar por algo, Fernando. No, pero era por esto. Ahora sabés que se molesta por esto. Interrumpí una escena, no está programado. Ahora vos lo querés hacer molestar por otras cosas, le vas a querer hablar de fútbol y él va a terminar, que está comiendo con los chicos. Oh, calo conmigo, ya terminé, ya terminé, estoy todo para el programa. Vas a tener que llevar la ropa a la tintorería. Vas a llevar la ropa a la tintorería porque te manchaste todo. No, pero... No me manché, no me manché. No busques pretextos. Ya que te llamamos ahora de noche, está verdad también preguntarte si te preocupa un poco el segundo semestre entre las incorporaciones de Nacional y lo poco, o lo poco por lo menos, no más importante que trajo Peñarol, si te preocupa Copa Libertadores, el final del campeonato uruguayo, o si te parece que así se está bien. Mirá, yo le tengo mucha confianza a Diego, sé que no hemos traído mucho, ahora viene un jugador argentino, que dicen Riquelme argentino. Mañana se presentaría Adrián Fernández, Adrián Toto Fernández, el Riquelme argentino. El Riquelme fue en la segunda edición argentina. En Santelmo. Se dicen Riquelme argentino. No, el Riquelme del ascenso, el Riquelme del ascenso. Creo que Peñarol hizo una primera parte del año muy buena y le tengo confianza al técnico, a Diego le tengo yo mucha confianza, creo que hace bien las cosas, creo que Peñarol si se mantiene hoy de pie es por Diego, porque si fuera por esta dirigencia no se mantendría de pie, por Chávez, con lo del cuadro es una perlita más de todas las cosas mal que hace. Una más. Creo que si Peñarol se mantiene hoy en pie es por Diego Aguirre. Así que le tengo confianza a Diego, como hincha de Peñarol siempre tengo fe y creo que vamos a andar bien en la segunda mitad del año, que vamos a hacer una buena copa, con alguna chance, aunque yo sé que vos me decís que tiene cero y Miguel también, yo siempre le doy a Peñarol alguna chance, siempre le doy alguna chance y creo que el uruguayo lo va a ganar. Así que... No, de los presentes aquí, el que te dice que cualquier equipo uruguayo, campeón del Libertadores hoy, es una utopía, el señor Garretano es el que te demuestra en un mundo que no todo se remita a los transformar, pero que con una inversión inteligente puede llegar a consagraciones. ¿Es así o no? Yo lo que digo, Miguel, es una cosa, una vez siempre los brasileros tienen más plata que vos, los argentinos, pero una vez cada mucho. Que solo tiene más plata. Gana un equipo que no sé qué es uno de esos. Y bueno, Peñarol tiene que tratar de meterse una vez en esas, en las que no están, en que agarrás a los brasileros distraídos, que contrataron mal, porque no ganan siempre argentinos. Yo estoy de acuerdo con el tema... Hay un papá que gana otro. Fernando, el tema es que... Y bueno, el tema es que es a nosotros. Tenés que estar bien preparado y yo no creo que Peñarol esté bien preparado para esa oportunidad. Con otra dirigencia tendría mucha más fe que con esta de ahora. Con otra dirigencia, sí. También seamos justos que por 11 años Peñarol, desde el 2011, no se arrimó ni siquiera a pasar la fase de grupos. O sea, se sabe que es difícil, se sabe que es complicado. Es muy complicado, muy difícil. Pero hay que estar bien preparado para cuando te dejen una ventanita abierta. Cuando te toque. El 2011 no lo esperábamos y llevamos a la final. Y bueno, ahora volvió Aguirre y otra vez volvió a pasar la primera fase. Y bueno, yo tengo fe que se pueda hacer bien las cosas. Fernando, gracias por... Gracias a ustedes por llamarme a las órdenes como siempre y me encanta participar del programa. Y gracias por estar escuchándonos, que siempre es importante, ¿no? Gracias por escucharnos. Sí, te escucho. La realidad, él estaba comiendo a los hijos, no lo dice públicamente porque queda mal, pero tenía un audífono escuchándonos. Sí, para él también. Qué viejo, tenía un audífono escuchándonos. Qué viejo con un audífono. Un audífono, qué río. Él tiene la posibilidad de tener los mejores audífonos. Sí, él tiene lo que quieras. ¿Dónde se puede comprar un buen audífono? En Selfix, en Montevideo Shopping, en Costa Urbana. Hay locales muy buenos, con buen precio y buena calidad. Dale. Miguel te va a llevar la factura mañana, pasa bien con la factura. Entonces, ¿estás pegado a un lugar de envío de dinero o de una relojería? A BHL, a una tintorería ahí en Montevideo. ¡Ah! Está pegado ahí, sí, sí. Ahora te ubiqué. Está pegado. Está pegado, sí. Está re pegado. Fernando, un abrazo, muchas gracias. Un placer, que pasen bien. Un abrazo grande para todos. Fernando Rico dejándonos su opinión, sus comentarios. Mucho para hablar de fútbol, pero era un tema que no... Vi la foto y... ¿La habían visto ya? Sí, sí, sí. ¿Ya lo habían visto esto? Sí, yo lo vi hoy a la mañana. Costaba creer que sea serio. Yo al principio no lo creí.